Bienvenidos a este capítulo de Historia de España en la preparación para la EBAU de la Región de Murcia. Empezamos con el primer vídeo del tema 3, los Reyes Católicos, la construcción del Estado Moderno. En esta primera parte vamos a analizar lo que se conoce como la Unión Dinástica y la Monarquía Autoritaria de los Reyes Católicos. Con el matrimonio de Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón, los llamados Reyes Católicos, denominados así por el Papa Alejandro VI, que dio en 1496 esta denominación a Fernando, pero que por extensión se aplica también a Isabel. Pues con esta unión, decimos, se produce la alianza entre las dos principales coronas peninsulares, Castilla y Aragón. Como veremos más adelante, la llegada de Isabel es bastante más convulsa tras la crisis política, con el reinado de Enrique IV, mientras que Fernando llegará de una forma más pacífica tras la muerte de su padre, Juan II. La España de los Reyes Católicos no era un Estado Unitario, porque si bien es cierto que todos los reinos quedaban bajo la autoridad de los mismos soberanos, cada uno de ellos conservaba sus peculiaridades jurídicas e institucionales. No podemos hablar, pues, de una unidad política, sino de una unidad dinástica, una unión de intereses. Esta unión dinástica, unido a la monarquía autoritaria que van a implantar los Reyes Católicos, da lugar a lo que conocemos como un Estado moderno. Para conseguir la unidad dinástica, el caso de Isabel fue más complejo. Su hermanastro, Enrique IV, tuvo que firmar el Pacto de los Toros de Guisando, en 1468, que la nombraba como legítima heredera por delante de su hija, Juana, la cual no era considerada hija del rey, sino de la mano derecha de este, Beltrán de la Cueva, de ahí que se la conociera como Juana la Beltraneja. Al morir Enrique IV, en 1474, se va a iniciar una guerra civil entre Juana e Isabel. A pesar de que Juana contó con el apoyo de Francia y Portugal, el apoyo de Fernando, rey de Aragón, a Isabel, fue definitivo para alcanzar la victoria, nombrándose así reina a partir del Tratado de Alcasobas-Toledo, en 1479. Desobedeciendo lo que había firmado en el Pacto de los Toros de Guisando, en 1468, su hermanastro, Isabel, se casaría en secreto con Fernando de Aragón, en 1469. Eran primos segundos y necesitaban una bula papal para contraer dicho matrimonio, un documento que hoy en día es muy cuestionado en cuanto a su veracidad. Fernando era el heredero de la corona de Aragón de Juan II. Este monarca, que muere en 1479, tenía un heredero, Carlos, príncipe de Viana, hijo de su primer matrimonio con Blanca de Navarra, y que habría aunado en su figura tanto la corona de Aragón como la de Navarra. Pero al fallecer quedará el camino libre para que Fernando sea el heredero de la corona de Aragón y no de la de Navarra, que quedará para su hermanastra, Leonor I. Fernando e Isabel plasmarán esta unión dinástica en la Concordia de Segovia en 1475. En ella establecen cómo van a organizar la unión de estas coronas. En las monedas figurarán ambos monarcas, con el yugo de Fernando y la I de Isabel, y las flechas de Isabel con la F de Fernando, unidas por el lema Tanto monta, monta tanto. Ambos tenían la misma capacidad de decisión, y cada uno mantenía sus derechos sucesorios. En cualquier caso, siempre respetaron la idiosincrasia de cada reino, y supieron mantener y respetar sus posiciones. De esta forma pudieron llevar a cabo una política efectiva para los intereses de ambas coronas. Los reyes católicos instauraron una monarquía autoritaria. Gracias a las nuevas instituciones de gobierno y administración, que veremos con detalle más adelante, el poder de la corona fue evidente desde el principio. Los reyes católicos ejercieron el poder personalmente, y sin permitir ninguna desobediencia ni cuestionamiento de su autoridad. Tampoco consintieron familiaridad alguna a su alrededor, e introdujeron en la corte un rígido ceremonial para marcar la distancia. La pérdida de poder político de los sentamentos privilegiados fue muy importante, pero respetando al menos formalmente las instituciones. De ahí que hablemos de una monarquía autoritaria y no absoluta. Esta pérdida se compensó aumentando el poder económico y social de la nobleza, permitiendo a los segundones crear mayorazgo, y del clero a través de la Inquisición. Los reyes católicos procuraron crear organismos e instituciones válidas para todos los reinos que configuraban su dominio. El importante incremento de los ingresos fiscales, sobre todo en Castilla, les permitió llevar a cabo una reorganización y modernización del Estado que a la postre les serviría para poder actuar con mayor libertad que sus antecesores. Los aspectos más destacados de esta reforma son, por ejemplo, la creación de los cargos de virrey y corregidor. Los virreyes eran representantes reales en los diferentes reinos, necesarios por sus prolongadas ausencias reales. Los corregidores eran representantes del rey en las ciudades. Su misión era mantener el poder real en los ayuntamientos y, por ello, eran la máxima autoridad judicial, militar, fiscal y moral. Otra institución eran los consejos, órganos colegiados que orientaban y aconsejaban a los reyes sobre las decisiones a tomar. Había diferentes tipos, por ejemplo, los territoriales de Castilla y Aragón, que se encargaban de las cuestiones propias de cada rey. Y otros institucionales, que se encargaban de cuestiones concretas de gobierno, como el Consejo Real, formado por un presidente del ámbito eclesiástico, tres nobles y nueve letrados. Era itinerante y fue al que más recurrieron los reyes en busca de consejo. Pero también hubo otros, como el Consejo de Ordenes Militares, creado en 1498, cuando el papa concedió al rey el maestrazgo de las órdenes militares castellanas, el Consejo de Cruzada, que se creó para obtener fondos con destino a la conquista de Granada, y los donantes recibían indulgencias a cambio de las donaciones, por lo que sus ingresos fueron cuantiosos, o el Consejo de la Santa Hermandad. Su ámbito de actuación se limitó a Castilla, aunque era un cuerpo de vigilancia policial rural, cuya misión era reprimir la delincuencia y garantizar el orden, para acabar con los salteadores y las luchas entre los señores locales. También otros, como el Consejo de Hacienda, formado por la Contaduría Mayor para recaudar impuestos, y la Contaduría General para el control de ingresos y gastos. Otras instituciones, como las Cortes, perdieron importancia, ya que hasta 1480 eran importantes para recaudar fondos. Pero, dado el éxito que hemos visto del Consejo de Hacienda y de la Santa Hermandad, los reyes no necesitaron acudir a ellas para obtener ingresos. Y, por último, la Inquisición, un tribunal eclesiástico, que veremos con más detalle a partir del siguiente vídeo, que fue creado por los reyes católicos en 1478, y que tendrá una importancia relevante para lograr la unión religiosa del territorio. Bien, pues hasta aquí este capítulo, primer vídeo de los reyes católicos. No dejéis de seguirnos en los próximos vídeos. ¡Hasta pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!